Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer una ensalada de atún una receta bien diferente y con mucho sabor, empecemos para hacer esta receta vamos a utilizar estos ingredientes voy a usar una lata de atún de 225 gramos o de 12 onzas también voy a utilizar un pepino grande un limón amarillo que esté grande, media cebolla morada, cilantro, dos aguacates, sal y pimienta negra molida lo que vamos a hacer es cortar el pepino y pelarlo le vamos a agregar un poquito de sal en las esquinas para quitarle el amargo porque es un dicho ya viejo de que supuestamente le quita el amargo realmente yo no sé si es verdad pero por si acaso hay que hacerlo verdad de todas maneras un poquito de sal no nos va a quitar mucho tiempo lo vamos a pelar y una cosa bien importante es para hacer esta receta yo no voy a cortar el pepino en cuadritos lo voy a hacer en medialunas y como es medialuna pues lo cortamos por la mitad y le vamos a quitar las semillas con una cuchara para que de esa manera nos quede nada más el pepino luego lo vamos a cortar en medialunas para que de esa manera cuando hagamos la ensalada de atún se nos vea como mucho y nos rinda muy bien todo esto lo voy a ir colocando en este tipo de recipiente que es donde voy a hacer la ensalada es muy importante que el recipiente sea lo suficientemente grande para que luego puedas mezclar los ingredientes con la cebolla vamos a hacer lo mismo la vamos a cortar al estilo juliana y puedes utilizar cualquier cebolla que tengas en casa la vas a separar un poco y si gustas y le gustas de verdad quitar el olor a cebolla la puedes lavar con un poquito de vinagre y de esa manera te va a quedar rica pero como a mí me gusta la cebolla y me gusta su sabor y olor lo único que voy a hacer es reservarla colocándola en el mismo recipiente donde pusimos el pepino ahora si no te gusta la cebolla así que se vea la puedes cortar en pedacitos bien chiquititos y así le da sabor pero no se te va a ver ahora con el cilantro el cilantro es muy importante hay personas que me dicen que yo utilizo cilantro en todas mis recetas bueno no lo utilizo en todas las recetas pero siento que el cilantro le da mucho sabor a las comidas si a ti no te gusta el cilantro puedes evitar esto pero si lo haces te va a quedar con un olor riquísimo con los aguacates lo que vamos a hacer es esto para que no nos quede toda más sosa la ensalada lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en pedazos grandes a mí me gusta hacerlo de esta manera y una cosa bien importante es que para que no se te dañe y se te ponga negro en la ensalada puedes agregar aceite de oliva a la ensalada y te va a durar un poco más yo en lo personal lo que me gusta hacer es que trato de tener todo cortado y hasta que voy a servir mezclo todo lo que voy a hacer es pelar los aguacates de esta manera pues que se me hace un poco más fácil o lo puedes partir con una cuchara como se te haga fácil pero hazlo en cuadritos así ahorita te digo como así como chiquitos pero no tan pequeños porque si los haces muy pequeños a la hora que mezcles la ensalada se te van a poner como masa y pues no estamos haciendo guacamole estamos haciendo una ensalada de atún pero que tenga todos los ingredientes necesarios para que tenga un rico sabor obviamente puedes agregar menos aguacate o si eres amante del aguacate como yo pues agrégale dos y vas a ver que rico te va a quedar lo mismo vamos a hacer con los otros ingredientes pero en este caso mira déjame voy a traer la taza y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el atún el atún yo ya le quité el agua que trae porque es atún en agua pero aún así me gusta utilizar una cucharita para sacarlo porque siento como que siempre le queda algo de agua aunque lo escurra a no ser que lo apretes pues siempre le queda algo de agua entonces utilizando una cuchara lo vamos a sacar y lo vamos a colocar y como puedes ver todo lo estoy haciendo en partes porque no quiero mezclarlo hasta que lo vaya a servir y así sucesivamente vamos a sacar todo este atún viene siendo como las dos latas del pequeño que el pequeño trae como que son 120 gramos o 110 gramos este es como el doble para que así me salga mucha ensalada luego vamos a empezar por agregar el aguacate y aquí tú puedes improvisar le puedes quitar una cosa que otra le puedes poner algo nuevo por ejemplo si a ti te gusta el chile le puedes agregar unos chiles picaditos y queda riquísimo pero como bueno yo voy a compartir esta ensalada también con mi hija y a ella pues como que no le gustan muy picantes las comidas entonces lo voy a dejar de esta manera y aquí solamente vamos a agregar el cilantro que por cierto el cilantro está seco ahí les tengo la receta de cómo conservar el cilantro y pues yo lo mantengo picado a veces lo mantengo en bolsa lo tengo de muchas maneras y así se me conserva vamos a agregar un poco de sal al gusto yo estoy utilizando la sal gruesa por eso estoy usando el salero pero puedes usar cualquier sal también vamos a agregar un poco de pimienta negra molida y si no te gusta la pimienta no se la agregues pero si puedes aguantarla un poquito le da un rico sabor ahora si algo han notado es que casi en todas mis recetas yo utilizo el limón amarillo el limón amarillo lo utilizo porque tengo árbol de limón ahí les compartí el otro día en facebook fotos de mi casa de lo que tengo sembrado y bueno yo pues no gasto el limón a no ser que si sea necesario comprar el verde porque pues de ese no tengo en mi casa así que le agregamos el jugo de un limón grande y ahora lo que vamos a hacer es empezar a mezclar esta ensalada te la puedes comer como almuerzo te la puedes comer para cenar está bien baja en caloría todo lo que trae son alimentos que no son malos para tu salud y lo más importante que son ricos y la puedes comer con tostadas la puedes comer con galletas saladas lo puedes comer con lo que gustes yo en este caso no lo voy a comer con nada nada más la ensalada pero obviamente tú lo acomodas a tu gusto y una cosa bien importante es que ahora ya mezclado si la quieres servir en una hora por ejemplo le puedes agregar aceite de oliva pero como yo ya la voy a servir pues no le voy a agregar aceite así que ya mezclado esto vamos a comer y bueno yo voy a servir nada más la ensalada porque quiero enseñarte cómo queda y si quieres que te siga compartiendo recetas así fáciles saludables bajas en grasa y ricas déjame saber si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos cada vez que suba una receta y mira esta ensalada está divina y valga la redundancia a mí me gusta el aguacate yo sé que hay personas que no les gusta que me quedo en shock que no les gusta pero pues a mí sí me encanta y el aguacate es al gusto si no te gusta aguacate puedes agregar más pepino pero a mí sí me gusta esta receta está bien fácil está bien rica la acomodas a tu gusto espero que te haya gustado y yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao y que Dios te bendiga Gracias.